Es un recuerdo que nunca se olvida El ritmo de esta charanga es para los Coca-Colos Y cuando ya se enamoren, la lleven dentro del alma El ritmo de esta charanga es para los Coca-Colos Y cuando ya se enamoren, la lleven dentro del alma Bailen, bailen, Coca-Colos, bailen, bailen, la charanga Bailen, bailen, que es así Bailen, bailen, Coca-Colos, bailen, bailen, la charanga Bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen, la charworking, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen, la char lascar inéditas, bailen, bailen, que es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!